Felicitarla por cómo ha representado esta inclusión a lo largo de este año. Está aquí con toda su belleza, con todas sus virtudes. Exactamente. Muy bien. Aquí en el escenario. Luego tenemos toda la música. Esto lo termina. Bueno, no sé. A la hora que ustedes ponen. ¿Sí? Eso va. Mayra, ¿cómo estás? ¿Bien? Buenas noches a todos. Y hoy voy a participar. Estar acá en esta noche con todos ustedes. Bueno, ¿cómo ha sido el año que ha pasado? De satisfacción, de alegría. Ahora seguramente con la belleza, ¿no? Fue un año muy rindiculante. En el cual hay una influencia hermosa. Conocí un montón de viqueza, sin nueva edad. Pero bueno, seguramente no es un año. Y representar a una entidad como la Sociedad Rural 70 en la existencia. Es un honor representar una ciudad con una de las instituciones religiosas. En el cual la gente ha sido muy bonita y... Bueno. Bueno, ¿cómo está tu cosa? ¿Bien? Bien. Bien. Siempre con esa meta fina, ¿no? Todo lo mejor para lo que resta de este año. Y naturalmente, para el próximo. Que se doy en todo lo que... Para mí tiene que hacer. Fusila Kummer. Es el aplauso de todos ustedes. Eso es. Bárbaro. La vecina de la ciudad de Matilde. 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 ¿No? Y después buenos representantes. Obviamente también en la fase directriz. Como en el caso de Furnen. ¿Verdad? Bueno. ¿Cómo estamos? Muy bien. Ahí está el saludo del presidente. ¿Ahora nos llamamos otra vez? Buenas noches a todos. ¿Estás? ¿Estás bien? ¿Contestas? Sí. ¿Estás bien? Bueno. ¿Seguramente lo pensaste o directamente dijiste sí cuando te convocaron para ser reina? Sí. Lo pensé un poco. Pero... Como me acuerdo de eso es que no. Exactamente. ¿Tu familia está relacionada en fase de agropecuaria? ¿Digamos productores? Sí, sí. Se evita la agricultura en los 10 años. Bueno. Sin duda. Es una responsabilidad que vas a tener desde ahora en más representando a esta institución en tanto, en tantos lugares como lo hizo Mayra, ¿no? Sí. Así que espero representarlo en el punto de la posibilidad. Bueno. ¿Cuántos años? Veinte. Veinte. ¿Estás desplierando? ¿Qué realizas? Sí. Estuve así en la opción. Ah. Vamos a tener una boda, presidente. Sí, es más importante. ¿Cómo andan todo bien? Sí, pero ahora estoy en segundo año. Muy bien. Bueno, seguramente con muchas expectativas para los que estás estudiando y ahora como reina de la sociedad rural. Lo mejor para este año, lo mejor para el que viene. Seguramente vas a estar en muchos lugares representando a la sociedad rural y que sea entonces con el éxito que de pronto te mereces. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias.